Woman, sexy girl, red eyes el más, dile a no, baby chaval, puta boy, porque ya no puedo más, con esta soledad, me mata por dentro, cuando no te siento, mujer, eres mi medicina, tu cuerpo me domina, mami, tú me fascinas, sexy girl, mujer, eres mi medicina, tu cuerpo me domina, mami, tú me fascinas, se le va lo de pina, cuando la tengo a correrla a la esquina, se pone atrevida, ella no se intimida, me motiva cuando baila, ella se activa, yo, 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 your body look so good, girl, so good you look, pero bet you have a la tabana fighting for you, pues fui yo el primer hombre que a ti te hizo el amor, con mucha pasión, de ti mi calor, de todas las mujeres, tú eres la que yo amo, mi calio, sufro en mi chaval, yo, extraño tu movimiento, y cuando me guayo, no, 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 no te me hagas la pena, no te me intimides, de todas eres la que brilla, por eso que hasta aquí vine, me da cuando el cepillo, te voy a quitar el sequille, estás bien duro y chula, piégate pa' que vaciles, girl. Mira, your body look so good, so good you look, your body look so good, girl. Ya no puedo más con esta soledad Me mata por dentro cuando no te siento Mujer, eres mi medicina Tu cuerpo me domina Mami, tú me fascinas Mujer, eres mi medicina Tu cuerpo me domina Mami, tú me fascinas And now, you told me you want me to say you Cause you know you're in Spanish y nunca te fallo Te extraño, quisiera estar a tu lado Mujer, tú eres mi lady You lose so much time Y mi medicina, mi satisfaction Mujer, your body, eres de main attraction Y estar contigo es mi solucho Mujer, your body, eres mi solucho Yeah, your body, eres mi solucho No pasa nada Ya no puedo más con esta soledad Me mata por dentro, cuando no te siento